¡Qué frío, mi hijo! ¡Oh! ¡Pucha, qué riesgo! ¿Ustedes cómo hicieron para venirse? Nos vinimos el miércoles. ¡Sí! Si a mí ella casi me mataba cuando la vi. ¡Me escribiste! ¿Me pusiste? ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Te quería sorpresa! ¡Qué bueno ver este cielo! ¡Qué chicas! O sea, ninguno sabíamos. ¡No! ¡No!